Comerciantes de la plataforma comercial Micaela Bastidas llegaron hasta el frontis de la Municipalidad Provincial de San Román para protestar en contra de la autoridad Edil, exigiendo que les permitan ocupar áreas de aporte. Bien amigos de las redes sociales, nos encontramos en los exteriores de la Municipalidad Provincial de San Román. Aquí se han aproximado gran cantidad de comerciantes en la conocida plataforma comercial Micaela Bastidas que buscan ocupar un área de aporte en los exteriores del terminal terrestre de la ciudad de Juliaca. Los comerciantes exigen que se respete la resolución número 862-2022 otorgado dudosamente por funcionarios de la ex gestión de David Tsukacawa, resolución que habría sido declarada nula por la actual gestión. Los dirigentes vienen sosteniendo una reunión, una audiencia con las autoridades de esta comuna a fin de que se pueda cumplir o establecer algunos mecanismos de diálogo y ponerle fin a esta situación que viene aconteciendo en la ciudad de Juliaca. Ellos están buscando de alguna u otra forma se les permita construir las carpas en esta plataforma ubicada a espaldas en la parte posterior del terminal terrestre de la ciudad de Juliaca. Los representantes de los comerciantes se reunieron con la autoridad municipal. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo, por lo que los comerciantes decidieron encadenarse en las rejas del recinto municipal. Muy buenas tardes a todos los de Juliaca. Mi nombre es Wilfredo Parcay, comerciante de la plataforma comercial Miquel Abastidas. Hemos entrado a una reunión donde el alcalde con todos sus asesores y el procurador hemos llevado un tema netamente de la plataforma comercial. Donde se han quedado muchos acuerdos, pero lamentablemente el alcalde no ha querido firmar el ámbito del compromiso. Donde él se ha comprometido hasta el día viernes sacar una resolución de nulidad a la resolución 738 del reciente año. O sea, en la audiencia se compromete, pero finalmente no quiso firmar esta. No quiso firmar. No quiso firmar.